¡Ajá! ¡Aquí vamos! Hoy nos toca un temazo. Sexty, a solas o en pareja. Me da vergüenza. Yo creo que a muchos nos ha pasado este tema de la vergüenza. Y mientras empiezan a conectar, quiero darles las gracias a todos los que se están incorporando al entrenamiento intensivo de placer como acompañantes patrocinantes. Rosé.cl en Chile, arroba la buena empanada.cl arroba RemesasJGCompany arroba LuxuryXVTQ Espero que se pronuncie así, lo voy a aprender a pronunciar. Rey Tequeño Chile, Rey Tequeño Florida en Miami y arroba Pizzas Crunch y por supuesto arroba Tu Tienda Sexy que tenemos de todos ellos premios, regalos, sorpresas en cada uno de los países. En fin, esto va genial, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del sexting. ¡Ajá! Gracias, dice Víctor por ahí que estoy guapa. Bueno, a mí el rojo me hace sentir así como power. Sexting. ¿Ustedes saben lo que es el sexting? ¡Ay, ay, ay! Vamos a aprender hoy bastante. ¿Ustedes saben lo que es el sexting? ¿Han escuchado a algunos de sus amigos o amigas que digan Oye, no, qué aburrido, yo no le mando ninguna foto a mi pareja, eso me parece horrible, o lo que sea. ¿Ustedes han probado el sexting? Bueno, hoy vamos a hablar del sexting, si me da vergüenza, si no me da vergüenza, con mi pareja, con desconocidos. Aprovechen y ayúdenme acá al barquito, al avioncito este que está aquí y mándenlo por DM a todos sus amigos y amigas para que aprendan y se documenten sobre qué es el sexting y cómo practicarlo con nuestra pareja estable. No tiene que ser solo con gente que no conocemos, al contrario, con nuestra pareja estable puede ser riquísimo. Mariela, abrazos. Ramón, saludos. Mi madre está en línea. Saludos, madre. Madrecita de la alma querida. Mi madre siempre se conecta, pero bueno, yo nunca la saludo y hoy que me está saludando es un buen momento. A ver, sexting. ¿Saben lo que es el sexting? ¿Empezamos ya? Ya mandaron el barquito y el avioncito a todos sus amigos que no tienen ni la menor idea de cómo mandar una foto sexy, un mensaje subido de tono o tener un sext chat chévere. No tiene que ser con desconocidos, no estamos hablando de solo desconocidos, vamos a hablar de las dos. ¿Ok? Así que porfa, manden, manden, manden el avioncito, el barquito a sus amigos, especialmente a los que tengan caras de aburridos o especialmente a esos que en las reuniones de amigos te dicen, ¡Ay no, yo no haría eso! ¡Ay no, ni se me ocurre! Especialmente a esos, mándenles el live, porque eso quiere decir que están aburridísimos. ¡Buenísimo! ¡Ja ja! ¡Súper aburridos! Hoy casi no he tomado agua, yo siempre les vengo con el mismo cuento. Entonces, toca aprovechar estos momentos mientras nos preparamos, tomar un poquito de agua, ¿verdad? ¡Ay! Deberían ser, ¿cuántos? Dos litros diarios, pero bueno, yo me descarrío, trato, trato, trato. A ver, ¿estamos listos? Arrancamos con el tema de hoy del sexting, el barquito aquí. Bienvenido, Ed Ángel, dice que es nuevo acá en la comunidad, maravilloso, aquí todos los días crecemos más y más. Esta semana acabo de llegar a 174K, uno por uno, poquito a poquito. No hay apuro, no hay apuro en esta comunidad, porque lo que necesitamos es que se agrupe gente buena. Así que bueno, ¡ajá! Arrancamos con el tema. Ustedes ya saben que la dinámica de esto es poner, ¡Hola, psiquiatría del día! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ustedes saben que la dinámica de esto es poner esto en silencio. Ya me ayudaron a enviarle la invitación a todo el que conozcan que en su vida ha mandado un mensaje subido de tono o que usted sabe que, pobrecita, pobrecito, lleva la vida muy aburrida. Yo soy nueva de España, Fel, 10, ¡qué maravilla! ¿Cuánta gente nueva? ¡Qué cool! Más los que ya conozco, más los camlovers, que yo sé que están aquí. Sí, ustedes saben que estamos haciendo un proceso de bootcamp que se acabó este domingo. No queremos que se acabe. Todos los días tenemos una sorpresa. Hoy no hablamos, ayer sí hablamos. ¿Dónde están los camlovers? ¿Están por ahí? Por ahí, María Mariela. Me encantan tus temas, gracias. Muy bien, estoy esperando que les suba un poquito la cuenta. Si me siguen ayudando a enviarles la información, a enviarles el live a todo el mundo, sería genial. Ecuador, soy nuevo, me encanta tu canal. ¡Ay, Dios! ¿Cuánta gente nueva? ¡Me halagan! Yo me vine entonces hoy encalanada de rojo para recibirlos. ¡Qué bueno, Sam Getsemani! Ya envié el avión, gracias, Elsie. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Ya está. Que no se acabó el bootcamp. Sí, Mariela, yo también estoy así como que con sentimientos muy encontrados. ¡Ay, aquí está Lismar, otra camlover! Aquí están los camlovers. Yo soy nuevo, soy France. ¡Ay, si me están mintiendo nada más para que los saluden, les voy a jalar las orejas! Perú, Venezolana, Inglaterra. ¡Maravilloso! Estoy con mi pareja para escucharte. Muy bien. Sí, me vine de rojo, rojito. A mí me encanta el rojo, me parece. ¡Saludos desde Chile! ¡Heywi! No sé cómo se pronuncia tu Instagram. También es otra camlovers presente acá. ¡Saludos desde Chile! Tengo mucha gente en Chile. Carmen Melena... Carmen Elena es la cosa. Sí, ninguno queremos que se acabe el bootcamp. Desactivar comentarios. Aquí vamos. Ajá. Vamos con el tema porque además hoy tengo mi primer encuentro con la comunidad Caminar Contigo. He sido invitada por cuatro miércoles del mes de noviembre. Así que hoy me esperan por allá. Si me ven ahorita aquí dirán... ¡Ay, se les olvidó el encuentro! No, no se me ha olvidado. Para allá vamos. Bueno, aquí tengo mi chuletica de los temas que vamos a dar tres puntos que preparé para ustedes en este tema del sexting. ¿Ok? Sexting con mi pareja es el tema. Yo quise ampliarlo a sexting con mi pareja y sexting con desconocidos. ¿Ok? Punto uno. Vamos a enmarcarnos. ¿Qué es el sexting? Bueno, podemos decir que el sexting es el intercambio de mensajes, sexting, o sea, como si fuera sexo por texto, ¿ok? Pero se engloba el intercambio de mensajes, fotos, videos con fines sexuales o por lo menos excitantes. De manera que yo te puedo mandar un escote, un desnudo, un mensaje de quiero comerte y chuparte o lo que sea. Y eso cuenta como dentro del proceso de antes, durante y después. Es decir, el proceso de yo te genero un estímulo, te activo, te excito para que o sigamos la conversación largo rato con fines esos excitatorios y divertidos. Hay gente que simplemente lo hace con fines divertidos, que les parece divertido sin necesidad de que, a juro, con ese chat o con ese intercambio se van a masturbar. Hay otro grupo importante que, sin duda alguna, busca este tipo de chats, este tipo de interacción con fines masturbatorios, ¿ok? Estamos hablándolo a nivel o a escala general. Más o menos por allí podríamos hablar del concepto de sexting, ¿ok? Si vamos pasando al punto dos, ¿cómo enmarcamos el sexting en nuestras vidas? Ok, se cree que el sexting es una actividad destinada o diseñada solo para parejas que se están conociendo o gente que conoces por redes sociales o desconocidos o cuando no vivimos en la misma casa y simplemente estamos empezando o somos novios. Es decir, a muchas personas les cuesta pensar que podrían integrar el sexting, el intercambio de este tipo de contenido en su relación de pareja. ¿Por qué? Porque, ay, Dantara, ¿cómo le voy a mandar una foto del escote si él me ve todos los días? ¡Uuuh! Te puedo contar 5800 maneras de cómo tener sexting en tu propia casa. Ahí es donde yo siempre les digo el ser siempre novios. ¿En qué momento nos perdemos? ¿En qué momento se nos pierde la magia, la diversión dentro de la relación? Es que estoy aburrido. Es que nos fastidiamos y la relación se dañó. ¿De quién depende que la relación se dañe? De dos personas. Ah, que ciertamente uno de los dos, un solo palo no hace montaña, como decimos en Venezuela. Es cierto. Pero, ¿dónde está mi parte? ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estoy revisando y renovándome y reinventándome? Ok. Entonces, el sexting con desconocidos es una práctica que la puedes emprender, empezar a través de cualquier página web de estas, cualquier aplicación de estas donde se conoce gente. Hay muchísima gente simplemente buscando sexo online y si tú quieres experimentar ese tipo de prácticas, cada quien es libre. ¿Cuáles son los riesgos? Ya lo vamos a... O ¿cuáles son las medidas? Más que los riesgos, las medidas que deberíamos tomar. Y en el caso de tu relación de pareja estable, les voy a poner un ejemplo. Que se lo di a unos pacientes como a la mitad de la cuarentena. Ella me decía, desde que empezó la pandemia, nuestra vida sexual se fue al cipote porque nos vemos todos los días. Yo trabajo en la sala y trabajo en el cuarto para tratar de no vernos, pero no nos buscamos, no nos da ganas. Yo le digo, yo le digo, mi hijita, vas tarde, vas tarde, porque ahora es que es sabroso que uno esté, estoy yo, cinco a la tarde, se va a acabar el horario de trabajo. Agarro. Mi amor, espérame en el cuarto en una hora que termino de trabajar y voy por ti. Esto por ponerle un ejemplo del escote, por ponerles un ejemplo. Oh, mira, hoy trabajé en vestido y me vestí linda y trabajé en vestido desde la sala. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Deberíamos, en realidad, sentirnos lindos donde sea y arreglarnos lindos para nosotros mismos, estemos donde estemos. Pero bueno, hoy hice el esfuercito de arreglarme un poquito más y de quitarme la pijama estando en casa, el vestido, me subo un poquito el vestido y le digo, mi amor, espérame que todo esto es tuyo. Y en el caso del hombre podría ser igual. Mi amor, me metí al baño. Para la gente que comparte casa, que esto también es muy, muy usual, estoy en el baño, me voy a bañar, déjale a los niñitos, a la abuela y métete calladita mensaje. O mira lo que te está esperando en el baño. ¿Para qué tenemos los teléfonos? ¿Para pelear? Porque sí, para pelear nos quedamos mil ochocientos mensajes ahí, ochocientas mil fotos de capturas. Tú dijiste esto tal día y lo dijiste este otro. ¿Por qué no invierte ese tiempo y esa energía en enviar mensajes más estimulantes en general? ¿Qué se puede hacer en pareja? Se puede, por supuesto que sí. Depende de tu nivel de ganas, de creatividad, de reinvención, de lo que tú quieras. Depende de cómo estés conectado con tu cuerpo y con tu placer. Obviamente yo voy a mandar fotos o voy a decir lo que yo quiera decir ahí, qué rica estás, tengo ganas de ti, lo que yo quiera que yo vaya a decir ahí, pero yo tengo que creérmelo. Yo tengo que ser cónsono con mis acciones. Yo te puedo decir, papi, espérame en el cuarto que estoy rico, pero tengo tres meses que ni te volteo a ver y todas las veces que me has buscado para tener sexo te he rechazado. Ah, ahí es donde vamos a la coherencia de lo que pienso y hago en mi vida personal y en mi vida de pareja o familiar o la que sea. Entonces, estos temas siempre pasan por la revisión de nuestros sentimientos, emociones, acciones, cómo está mi salud mental con respecto a mi sexualidad, qué siento ganas de hacer y que no, qué cosas me disfruto y que no. Todo eso pasa de la mano por. Yo sé que ustedes quieren practicar sexting como unas gatas salvajes, como unos tigres salvajes, pero bueno, a veces no es simplemente mandar una foto huevo como se le conoce, que es simplemente, ¡foto! Ya va, vamos a chatear un poquito, vamos a activar y estimular el cerebro y la mente con esos químicos sabrosos que es la provocación, el jueguito, la cosa, eso también se aprende. Y la literatura erótica, los libros de literatura erótica, son maravillosos para entrenar nuestra creatividad relacionada con cómo tener sexting, porque el sexting no es solo te mando una foto y te excite, hay personas a las que sí, pero el sexting va más allá de eso, como les decía del proceso, proceso mediante el cual yo uso todas las herramientas que tengo para chatear, para incitar, para activarte sexualmente a ti y a la persona con la que estás chateando, y si lo vamos a incorporar o lo vamos a refrescar en nuestra pareja, imagínense ir directo al grano, ¡mándame una fototeta! Bueno, puede ser, puede ser, pero depende también el nivel de confianza y depende el momento, de repente la persona está en una reunión y no te puede mandar la foto, pero de repente se activa el mensaje de, ¿qué ganas tengo de estar contigo en este momento? ¡Ay, qué rico, me están deseando! Espérate, apago la cámara del Zoom, mi amor, mira, un regalo para ti y te mando una foto sugerente. Entonces, el juego, el juego, el juego. Si lo vamos a hacer con desconocidos, sin duda alguna que, y con nuestra pareja también, porque uno no sabe dónde terminan las fotos y las fulanas nubes, que no se nos vea la cara, preferiblemente, que no se vea ningún dato que identifique dónde vives, dónde estás, algún dato de tarjeta de crédito, cosas muy personales, cosas de tu negocio o tu marca, nada que los pueda poner en peligro, si es con su pareja, obvio, da igual, pero si es con desconocidos, que la mayoría de ustedes les encanta meterse en esas redes, en esas apps, o a muchos de ustedes, en esas apps de conocer gente, y empiecen de la nada a tener sexo virtual, y luego a esa otra persona tiene fotos de su cara, videos de su casa, de todo, y ahí, 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 para atrás no hay, para atrás no hay. El punto tres, ¿qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar? Hasta dónde llegar es tu decisión. Hay gente que solo, como les decía al principio, hay gente que solo llega a mensajitos divertidos, sugerentes, con mucho nivel, incluso intelectual, porque es como un juego de palabras en el que no digo nada, ni grosero, ni sugerente, ni directo, pero todo es muy excitante para quienes somos, como yo, sapiosexuales. Este nivel es así como muy excitante, porque no te estoy diciendo nada sexual, simplemente te estoy teniendo una conversación inteligente, interesante, divertida, con algunos toques de picardía, pero no estoy hablando nada sexual, pero a personas como yo, que somos sapiosexuales, es decir, que nos encanta el cerebro y la inteligencia de alguien, pues ya nos tienen con la empalizada en el suelo, como decimos en Venezuela, es decir, nos tienen súper babiados, ¿ok? Hay quienes sí necesitan cosas más sugerentes, palabras más subidas de tono, que también los disfrutamos todos, palabras más subidas de tono, más sugerentes, más me deseas, me gustas, quiero hacerte esto, quiero hacerte aquello, ¿ok? Y hay quienes simplemente se basan, no se enfocan, en el intercambio de fotos, videos, notas de voz, con tonos de voz, con entonaciones, y está todo el juego de, imagínate que te estoy acariciando, ta, 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 chévere, cada quien con sus habilidades histriónicas. Ah, que esto es algo que nace con nosotros, concha, le enséñenme la radiografía que diga, ching, 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 ah, aquí está, aquí está, en el hombro del sexting, ah, está así, vino con el sexting, no, eso no, eso es algo que se desarrolla, que se aprende, que se entrena. La literatura erótica es muy útil, les repito, ¿por qué? Porque la literatura erótica, una buena literatura erótica, como Megan Maxwell, por ejemplo, desarrolla una narrativa con un lenguaje muy florido, que te permite expandir tu mente, y tus conocimientos con respecto a lo que podrías decir y con lo que podrías jugar en un encuentro sexual, virtual, de este estilo, porque no es, mándame una foto en cuatro, no es lo mismo decir, mi amor, me encantaría en este momento mirarte como te estoy imaginando, ¿cómo me estás imaginando? Te estoy imaginando que te pongo delante de mí y empiezo a jugar, ¿ok? Porque recuerden que esto tiene que ser un juego, como todo, como los juguetes sexuales, como todo en la vida, ¿por qué? Porque si yo genero, si yo tengo un tema de base, soy tímida, soy tímida, soy miedoso, soy depresivo y me enconcho o me escondo en las redes sociales, en estas prácticas, es probable que mi patología de base empeore y la nueva tienda a tener curso crónico, es decir, es probable que yo sea más insegura con estas prácticas virtuales online, a pesar de que al momento me sienta más segura y que cuando quiera salir a la vida real a conocer a alguien, voy a preferir el online porque me siento menos expuesta, porque hay unas inseguridades, unos miedos, una depresión, una ansiedad, en el caso de que la haya estoy diciendo cosas al aire, hay algo de base que me está condicionando a esta práctica. Ah, que yo me considero que he hecho terapia, que recibo herramientas, que soy una persona medianamente sana y estas prácticas con desconocidos, las hago esporádicamente porque estoy aburrida, aburrido, lo que sea, chévere. Ah, que yo lo quiero incluir en mi relación de pareja, ok, chévere, pero no debería ser lo único. Bueno, hoy hacemos sexting, mañana nos bañamos juntos, pasado mañana utilizamos un juguetico, el domingo lo hacemos en la cocina y vamos variando, porque en la variedad de estímulos está el sabor. Si ustedes quieren aprender más de esto, fíjense cómo es de interesante y de rico aprender tantas aristas, tantas áreas del mismo abanico en una situación. Ya les di, bueno, varias recomendaciones ya les di de cómo iniciarse en este mundo. La literatura erótica, requisitos sine qua non, yo se los mando a todos mis pacientes que están en estos mismos procesos, incluso de autodescubrimiento. Primero, lee relatos eróticos, lee relatos eróticos, te permite conocer tu cuerpo, indagar puntos de placer que de repente dice el relato y tú dices, ay, ¿será que yo siento por aquí? Si quiero conocer más mis puntos de placer, mi cuerpo, mi sexualidad, dónde sí, dónde no, dónde tocar a mi pareja, dónde me toquen a mí, todo este tema relacionado con el placer femenino, he diseñado tres masterclass, se llama entrenamiento intensivo de placer, disfrútate más, oigan bien, disfrútate más, esta es siempre la intención de esta cuenta, ámate más, disfrútate más, conócete más, todo lo que sea mirar a ti, mirar a tu autoestima, mirar hacia adentro, mirar hacia tu placer, hacia tu sexualidad. Estas tres masterclass, 20 de noviembre, punto G, placer femenino, 27 de noviembre, erecciones fuertes, todo lo que tiene que ver con las dificultades eréctiles o cómo potenciar mis erecciones o las erecciones de mi pareja, y placer masculino, para conocer más del placer masculino, pese a que creemos que el placer masculino es solo el pene y el placer femenino es solo los senos y la vagina, pues les cuento que no, que todo nuestro cuerpo está diseñado completico para sentir, experimentar y dar placer, eso lo vamos a conocer en las masterclass, y el viernes 4 de diciembre, son tres, es un pack de tres, el viernes 4 de diciembre vamos a proyectar el 2021 como el año que merecemos, con autoestima, placer, sexualidad, mayor cantidad de momentos felices y con la mayor cantidad de herramientas de comunicación asertiva y bienestar para poder enfrentar lo que venga de un nuevo año, porque eso sí que no lo sabemos, ¿ok? Entonces son tres masterclass, es un pack de tres masterclass, más de 10 horas de formación, 8 regalos, este pack contiene, ocurre, contiene 10, más de 10 horas de formación con 8 regalos, ¿qué significan estos 8 regalos? Importante que los tengan presentes, al momento de inscribirse reciben, al día siguiente o en la nochecita, no crean que es inmediato, al momento de inscribirse reciben los 8 regalos, dos videos instructivos, mis dos libros, una guía práctica de ideas fáciles y económicas para salir de la rutina a solas o en pareja, porque esto es para solteros o para pareja, esto es para todo el mundo, esta inscripción contiene dos por uno, esto es importante, dos personas conectadas en el mismo dispositivo, dos por uno, lo puedes hacer con tu pareja, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu mamá, con tu abuela, con quien a ti te dé las ganas, con quien quieras aprender de placer, ¿ok? En el mismo dispositivo la conexión. Entonces fíjense todo lo que trae, más de 10 horas de formación, tres masterclass, dos horas y media cada masterclass conmigo, ¿ok? Pueden hacer todas las preguntas que quieran, va a ser súper instructivo, tenemos juguetes sexuales de muestra, vamos a tener regalos por países de los patrocinantes y auspiciadores que se vayan sumando, vamos a tener regalos de juguetes sexuales y de otras cosas de emprendedores en todos los países que se están sumando o trataremos de que sea casi todo. Así que estamos preparando un súper evento, un súper entrenamiento intensivo de placer, noviembre, diciembre, para cerrar el año. Ahora les abro el chat para que me cuenten qué les parece el tema de hoy, que es el sexting, para que me cuenten si tienen dudas de las masterclass, si se quieren inscribir a las masterclass, me escriben al DM, al mensaje directo al terminar esto que vamos a estar aquí hoy, por favor no se vayan todavía, que todavía queda que yo les responda las preguntas con mi toque divertido de la noche, aunque hoy no es día sin filtro. Me escriben al DM, todo este pack, importante no les dije el precio, está valorado en 210 dólares y se los estoy dejando en precio especialísimo en 55 dólares 2x1. Hay Paypal, tarjeta de crédito, pago vía CL y pesos chilenos. Ya lo dije, no se lo pierdan, esto tiene cupos limitados y es muy importante porque el Zoom no es infinito. El Zoom tiene cupos limitados y ya nos quedan poquitos cupos, estamos ya en la recta final. Después no digan, ay, me lo perdí otro día, bueno. A ver, los leo. Soy nueva, sorchía, saludos. A ver, cuéntenme qué les parece el tema del sexting, que es muy importante. Los leo, los leo, escríbanme, es un buen momento para escribirme. Nelson, saludos. ¿Qué les parece el tema del sexting? ¿Lo han practicado? ¿Les parece horrible? ¿No lo harían? ¿Lo quieren incorporar con sus parejas? Cuéntenmelo todo y no me oculten nada. Quieren incluirse en las Masterclass, que les aseguro que es un recorrido bien interno y bien profundo del placer femenino, placer masculino y la proyección del 2021. Coño, no arranquen el 2021 perdidos. No más. No más arrancar el año como va viniendo o vamos viendo. Vamos a comer uvas y pedir deseo o que sea lo que Dios quiera. Creo que es un buen momento para ser responsables de nuestros procesos de formación. Y si lo podemos hacer con tiempo, mejor. Para ver, te ves hermosa. Gracias. Lista con mis Masterclass. Paz, ve. ¡Qué maravilla! Nunca había escuchado. ¿Qué cosa? Ya estoy inscrita. Odelio. ¡Ay, maravilloso! Aner Pina. Nueva seguidora. Bienvenida. Provocador y excitante les parece el sexting. Chévere. Siempre y cuando se cumplan los cuidados. Pues ajá. La madurez emocional es indispensable al momento de practicarlo. Dice Psiquiatría al Día. Totalmente de acuerdo. En tiempos actuales y modernos es fundamental para aprovechar la tecnología. Sikmanu. Bueno, como se pronuncia. Sin duda alguna, sobre todo porque muchas parejas quedaron separadas por la pandemia. O muchas parejas empezaron en este proceso de confinamiento en el que, bueno, uno conoce gente y nos conocimos y ya está. Y bueno, a veces uno quiere subir un poquito el nivel de comunicación. No pasa nada. Siempre y cuando nos cuidemos con las recomendaciones que les di el día de hoy. ¿Ya inscrita desde Chile? ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! Aquí todo el mundo está inscrita ya. ¡Caramba! Sí, Bel. Ya estoy inscrita. Sí, Isabel es la cosa. Ya estoy inscrita. Maravilloso. ¿Cómo estás? Saludos de Barquisimeto. Me encanta cómo abordas los temas. No me gusta por motivos de seguridad. Alguien me lo pidió hace unos días y no acepté, dado que no conocía a la persona que me pidió foto. Mientras no se vea tu cara, yo lo he hecho con mi pareja. Muy bueno. ¡Madre! ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Yo quiero. ¿Qué quieres? Sexting o Masterclass. Si quieren Masterclass, al finalizar este live, me escriben al DM. Yo no les pido que lo decidan hoy. ¿Ok? Escuchen esto muy importante. Medítenselo por lo menos esta noche. Quedan pocos cupos. Y ya se los he dicho a todo el que nos ha escrito, a mí, a Ken, a todos. Quedan pocos cupos, es verdad. Pero aquí nadie está apurado. ¿Ok? Entonces, si usted quiere aprovechar su cupo, revise el mensaje, medítelo. Vale la pena que yo me regale esta inversión. ¿Me merezco esta inversión? ¿En qué me gasto yo 55 dólares? Probablemente en una pizza, en una peluquería, en unos zapatos. Bueno, habrá que ver si usted se merece ese regalo, que son tres Masterclass, 10 horas de formación con todos los regalos que les mandamos. Y además, mis camp lovers, aquí lo pueden certificar. Yo soy súper regalona. Ahorita les ofrezco ocho regalos y cuando sea el 19 de noviembre, un día antes de las Masterclass, les estoy mandando dos regalos más. Les estoy mandando unas plantillas. Les mando no sé qué. Súper regalona porque me encanta consentir a mi comunidad. Entonces, mírenlo de verdad como una súper inversión que tratamos de ponerle una inversión accesible a la mayoría de ustedes. Sé que en estas épocas mundiales a ninguno nos está sobrando el dinero, pero cuando se habla de inversión personal, yo debo poner las cosas en una balanza. Yo este año he invertido bastante en mí. Me falta todavía. Mis camp lovers lo saben. ¿Cuáles son mis metas de esta semana? La semana no se ha acabado. Vamos por la mitad. Todavía tengo tiempo. Pero bueno, todos tenemos trabajos que hacer. Si usted desea profundizar más en su placer femenino, masculino, proyectar el 2021, todo lo que usted quiera, les aseguro que esto es un súper regalazo. Y si usted sale de todos estos regalos, las 10 horas de formación, las 3 Masterclass y ¡Ay no Jenny, esto fue un fraude! Como dicen por allá, fraude, no me gustó, no aprendí nada. Les devolvemos la plata. ¿Cómo les parece? Voy a mí. Ay, a ver, ¿qué dicen? Siempre al pendiente, saludos Eduardo. Muy interesante, no lo había escuchado, así se sale de la rutina. Bueno, miren, desde hoy ya tienen nueva tarea, sexting con su pareja. Yo quiero ambos, el sexting y las Masterclass. Bueno, escríbanme al DM, por lo menos pidan la información para que se la lean con calma y digan, cuño, esto está bien chévere para regalármelo de fin de año conmigo, con mi pareja, con mi mejor amiga. Chama, vamos a pagar entre las dos esto. Piénsenlo. Piénsenlo, juradito que va a estar genial. Calentamiento del terreno corporal, nunca había escuchado de sexting. Ah, miren, hoy aprendieron algo nuevo. Muy importante, no mostrar cara ni nada personal. Una pizza en Dubaisuela. Bueno, sí, aquí cuesta, no, no, cuesta menos que eso. Si es para ti solo, si es para varias personas, sí. Muchos regalos. Mariela es una de nuestras camp lovers. Dólares americanos, los únicos dólares que yo conozco, que yo sepa, que utilicen el signo de dólar en otros países es otra cosa. Pero el signo de dólar es de dólar americano. El signo de dólar utilizado con pesos, nunca lo voy a entender. Peso argentino, peso chileno, no entiendo por qué usan el signo de dólar adelante. Debe ser ignorancia de mi parte, puede ser. Pero en este caso son 55 dólares americanos. Gracias por la acotación. En Chile tenemos inversión especial, importante para los que me siguen de Chile. Todo con Ken Arrieta, en Chile tenemos inversión especial. Aprovechen ese tema en pesos chilenos, porque a ustedes les queda mejor el cambio. Y en dólares americanos pueden pagar por CEDE y por PayPal con tarjeta de crédito. Y si lo pagan con tarjeta de crédito, cuando vayan a terminar de pagar esa vaina, ya ni se acuerdan en qué lo invirtieron. Entonces, sin duda alguna, es una súper inversión. Lo sigo leyendo. ¿Qué es el sexting? Vale, ustedes me quieren matar. Ya hablamos de eso. Tenemos no sé cuántos minutos aquí. Espérese que se guarde en live media hora. Tenemos media hora aquí. Espérese que se guarde en live y lo ve. Amé mis regalos. Ay, tan bella. Sí, bueno. Y yo creo que vienen más cosas, porque yo vivo inventando. R Adriana, desde Argentina. Saludos. Clever, estás aquí. Saludos. Ah, tengo preguntas en la caja. Yo sé que a ustedes les da penita todo lo que tiene que ver con esto. ¿Qué libros o videos recomiendas para explotar una mente más juguetona en la cama? Ya les recomendé relatos eróticos. Lo demás, lo van a recibir todas las herramientas súper explosivas para conocer su cuerpo y salir de la rutina a solas y en pareja. En las masterclass 20 de noviembre, placer femenino. 27 de noviembre, placer masculino. 4 de diciembre de 2021, mi mejor versión. El pack de las 3 en 55 dólares americanos. Importante aclararlo. Más de 10 horas de formación. Son 8 regalos más los demás regalos que les van a llegar. CL, Paypal, pesos chilenos. En pesos chilenos hay promo especial. No dejen de consultarla. Les va a encantar. Y la promo especial que ya está para Paypal, CL y el resto de los países. 55 dólares americanos, 2 por 1. Importante en la misma conexión con el pocote regalos que les van a llegar. Que estoy segura que aparte de los 8 que ya tienen. Y que ya tienen, estoy pensando, justo ayer y hoy he estado pensando un par de cositas más que quiero regalarles, pero eso va a ser para los inscritos. Y va a ser sorpresa. Entonces, agarran ahí. Hola, ¿por qué me cuesta tener novia? Apenas las conozco y después se ponen raras y se van. Coño, no sé. Yo soy sexóloga, no bruja, hermano. Qué sé yo. Qué sé yo por qué se te van las novias. Vaya para terapia, analícese, vea cuáles son sus características de personalidad, de conducta, dónde las conoces. Si las conoces en un bar, digo yo que probablemente no están buscando nada serio. Miren, la bola de cristal se me quebró justo esta mañana. Así que no tengo ni la menor idea porque no le duran las mujeres. No tengo ni la menor idea, coño. Soy sexóloga, no bruja. Tasty Ride, mi Ale preciosa, con su Tasty Boy. Su cuenta es la más divina del mundo. Tuvimos hace poco un live maravilloso de ideas fáciles para cocinar rico para ti mismo y para tu pareja. Tienen que irlo a ver en mi IGTV. Quedó maravilloso. Caracas, Venezuela. Saludos. Qué necesario era hacerme un regalito. Te encontré y ha sido buenísimo. Me encanta. Paz B, entiendo que estás en Chile. No sé si eres chilena o eres venezolana. Gracias. Gracias por apuntarte a las masterclass. Qué rico que ya recibiste los regalos porque nos hemos quedado hasta tarde allí para que todos puedan recibir sus correos y sus regalos a tiempo. Quienes quieran vivir la experiencia como Paz B, entonces escríbanos al DM, a mí o a Kena Marketing. Si están en Chile, puede ser directo con Kena. En el resto del mundo, conmigo. Escríbanme al DM a la hora que sea. Si no respondo yo, responde Kena. Siempre estamos respondiendo todos los DM. Bueno, casi que a veces es micras de segundo porque queremos que todo el mundo se apunte. Por eso tratamos de ponerle un precio accesible, lo más accesible que pudimos. Hagan ese fuercito de esa inversión personal. Les prometo, juradito por este puñado de cruces, que va a ser la mejor inversión del 2020 y del 2021. Voy a mí, ya se los dije, voy a mí. Saludos, Santi Javier. Bien, del placer femenino, ¿qué temas vas a tratar? Vanessa Melilla. Todo lo que tiene que ver con placer femenino. Todos los puntos de estimulación, cómo conocer tu cuerpo, cómo explorar tus puntos de placer. Por supuesto, los puntos obvios, ¿ok? Como puntos E, clítoris, conocer todo ese universo de estimulación. Pero para mí es mucho más importante que una persona en este transitar de las masterclass se autoconozca y conozca sus puntos de placer. Hay gente que tiene orgasmos en muchos otros lugares del cuerpo que no son los lugares típicos. Y que leyendo un relato erótico, por ponerte un ejemplo, ¡ay, descubrí que tal cosa me hizo así cuando...! Descubrirnos. Ese es el transitar. Por supuesto, posiciones sexuales, juguetes sexuales para estimular los diversos puntos de placer. Punto G, punto P para el hombre, sexo oral, sexo anal. Diversas maneras de estimular con mayor o menor intensidad los genitales. Todo lo que tiene que ver con placer. Esto no es mastúrbate más. Esto no es tócate más. Esto no es tecmasexo. Esto se llama disfrútate más. Y el disfrutarte pasa por un circuito, circuito de lo que yo siempre les hablo, que es conectar mi mente con mi cerebro y con mi cuerpo. Poner mi mente en modo sexo, revisar la calidad de mis pensamientos, de cómo yo me conecto con mi placer. Y en la medida en que mi mente verdaderamente se activa y se conecta con mi placer, con mi cuerpo, que yo de verdad me conozco, me exploro, me disfruto. A partir de allí, todo este sistema mente-cerebro dice, ¡ah, ahora sí! Y cuando uno se conoce y se explora y se disfruta, mira, a veces a uno le tocan así la puntita a la oreja y ya uno está, ¡uy! Y a uno está súper activado. Pero eso solo pasa por este sistema. No es que me toques mejor, que me toques más, que me toques aquí, que me toques allá. Sí, esos puntos son importantes. Pero nada hace mi pareja tocándome allá porque Jenny dijo, tócame allá y yo estoy aquí, ¡coño, los niñitos! ¡Coño, las cuentas! Tengo que pagar la riendo. ¡Ay, estoy aburrida! ¡Ay, no siento nada! Yo milagros no hago. Si usted quiere transitar este camino de autoconocimiento de su placer, venga, venga para este entrenamiento. Si usted cree que allá va a conseguir milagros de toque aquí en el centímetro número 5, cerquita del seno, en la... ¡Ay, ay! No se inscriban, no vayan. Si usted quiere cambiar su mentalidad y todos sus químicos cerebrales y todos sus pensamientos para que apenas le hagan un rocecito así o le llegue un mensaje a uno... ¡Venga! Esta sí es la masterclass. ¡Disfrútate más! ¡Disfrútate! No disfruta a tu pareja, a gozar al otro. ¡Disfrútate tú mismo más! ¡Entrenamiento intensivo de placer! Vanessa Melilla, espero haberte respondido. Marisol, bella Jenny, gracias. Ustedes están riendo de la bola de cristal, ¿verdad? Porque ustedes hacen bullying aquí en esta comunidad. Tasty Ride es lo máximo. Así de transparente y original es la doc, la masterclass no me la pierdo. Hey, we, bueno, los que están conmigo en el bootcamp, ¿saben qué? Si hay algo de lo que yo sí soy, es transparente. Eso sí. Yo aún no he recibido mis regalos. Sheila, tú estás como de tercera inscrita en la lista. Yo te aseguro que tú revisas la bandeja de promociones, que es donde caen los correos y ahí están tus regalos esperándote. Pero si fuera un millón de dólares, se lo pierden. Tienen que revisar toda la bandeja. Toda la bandeja. Así que revise. Chilena y estoy feliz, qué bella, me encanta. Chile y yo tenemos así un crush horrible. Yo no sé qué me pasó en Chile en mi otra vida, pero Chile y yo tenemos así como un match del corazón, una cosa loca. Yo estoy segura que en alguna otra vida viví en Chile, nací en Chile, pasé por Chile, yo no sé qué me pasó. Pero en Chile pasa algo raro, raro con Jenny. Además es sexóloga, eres una artista. No, cero artista. Llegué tarde. Bueno, bueno, ¿cómo hacemos? A ver, muchísimas gracias, guapa. Doctorísima, anoche puse mi mente en modo sexo, me conecté full y mi esposo también. Fred Shelley, maravilloso. Tienes que decirme que sin duda alguna hay una diferencia importante. En cuando está uno aquí pensando estupideces y cuando uno está aquí pensando en sexo. En el momento puntual de la intimidad con mi pareja. Coño, tienes que refrendarme que hay una diferencia importante. ¿Cuál es el correo o el Instagram de Kena? Arroba Kena Marketing. Si se te olvida, escríbeme a mí al DM. Hola Jenny, estoy en Chile. Pasa y me pasas tu número y yo se lo paso a Kena. O me dicen, hola Jenny, estoy en Perú, estoy en Estados Unidos, estoy en no sé dónde y les pasamos la información por DM. Colombia también, todo el mundo, se puede inscribir todo el mundo. Si usted tiene PayPal, se inscribe de cualquier parte del mundo. PayPal, tarjeta de crédito, CEL y pesos chilenos, por ahora. Abrazos desde Chile, Esmeralda. Vieron que yo tengo un tema con Chile. Mi comunidad además es muy grande, es mi segunda comunidad más grande en Instagram y yo no lo planifique así, no sé. En algún momento que empezaron las estadísticas, me di cuenta que mi segunda comunidad más grande estaba en Chile y me quedé loca. Y por eso el año pasado fui dos veces a Chile. Y un pedazo de mi corazón se quedó en Chile forever. Romy, en Chile. Kena Marketing, ahí está. Dejar las pendejadas a un lado, sí. Eso es. Bueno, listo, nos despedimos. Me tengo que ir a la comunidad que se llama Caminar Contigo. A partir de hoy voy a estar cuatro miércoles acompañándolos allá en la comunidad con diversos temas. Tienen una promoción especial para los que vayan de ola sexóloga. El tema de hoy es... Ya les voy a decir, para contarles, para que chismen conmigo. El tema de hoy allá en la comunidad es... Ámate más y buen sexo. ¿Tienen relación? ¿Qué les parece este tema? Es una de las cosas que hemos estado trabajando en el bootcamp y que lo voy a llevar ahora a la comunidad Caminar Contigo. Cuéntenme, déjenme mensajes finales de amor. ¿Cómo se sintieron con este tema? ¿Qué les parece? Jenny, gracias. Jenny, te odiamos. Jenny, te queremos. Lo que ustedes quieran decir, ya me despido. Mientras ustedes me dicen sus cositas lindas allí, yo voy a hacer unas menciones acá y los leo porque son unas personas que se están incorporando, unos emprendedores en diversas partes de Latinoamérica que se están incorporando a mi comunidad a partir de hoy y que nos van a apoyar en las masterclass del entrenamiento intensivo. Disfrútate más. Entrenamiento intensivo de placer como auspiciadores. Y eso es bellísimo. Gracias a todos los patrocinantes que confían en mí porque me encantan los emprendimientos. Trato siempre de apoyarlos. Ustedes lo saben por mis stories. Ya los voy a leer. Buenísimo el live. Gracias. Cómplices, mujeres atrevidas. Cariños, mi doctora. Gracias. Lo que ustedes quieran decir. Me encanta haberte encontrado. Eso es lo más. Gracias, gracias. Qué lindo. Felicidades. Vic, muy interesante. Bueno, los voy a mencionar si los quieren seguir. Arroba rosé.cl. Tiene unas ropa íntima, lencerías espectaculares. Ellos están en Chile, pero bueno, el mundo es globalizado. Te lo pueden enviar por barco. Arroba la buena empanada punto cl. Ellos están en Santiago de Chile. Lamentablemente no nos pueden enviar empanadas por barco. Me encantaría. Sería la primera consumidora compulsiva porque sus empanadas son las más deliciosas del planeta. El año pasado que estaba en Santiago de Chile, en esta época. ¿Qué? ¿Ya cumplimos aniversario? No, quedan cuatro días. En cuatro días se cumple un año de mi llegada a Chile en primavera. Voy a extrañar mucho, mucho, mucho mi estadía en Chile en primavera, así como la extrañé en invierno. Arrobas, remesas, JG Company. Importantísimo porque son remesas Colombia y Chile. Para los que estén en Chile, para los que estén en Colombia y quieren enviar platica al resto del mundo o a Venezuela, creo que es la cosa. Colombia, Venezuela, Chile, Venezuela. Remesas, JG Company. Luxury. Sex, BTQ, creo que es. Juguetes sexuales en Chile. ¿No qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dice Kena? Bueno, Kena, no sé. Rey Tequeño Chile y Rey Tequeño Florida. ¿Ok? Y me quedan dos. Tu Tienda Sexy, que van a ser... Vamos a tener dos regalos de juguetes sexuales, aliados sexuales, para los que participen en Venezuela, cortesía de Tu Tienda Sexy. Así que si usted está en Venezuela y quiere participar, va a estar... Y quiere participar en las masterclass, va a estar participando por un juguete sexual. Y pizzas crunch, pizzas en formas de cono en Santiago de Chile. Qué rico, gracias. Gracias, gracias a todos por el apoyo. Espero que no se me haya quedado ninguno. Rey Tequeño nos está apoyando doble en Chile y en Florida, en Miami, Florida. Así que quienes estén en Miami y se quieran inscribir, también van a optar por unos premios en Miami de Rey Tequeño. Más rico. Lástima que no estoy ni en uno ni en otro porque quiero tequeño y quiero empanada y quiero todo. Pero bueno, yo los comparto con mis comunidades. Gracias, gracias a todos. Sailing, la encuesta tanto de mujeres como hombres está en mi perfil, en el link de mi biografía en Instagram. Ahí está todo. Ahora me inscribo en Caminar Contigo. Claro que sí. Jenny, te he recomendado mucho. Gracias. Me encanta escucharte. Se aprende mucho. Te adoro, Jenny. Una de las personas favoritas de este año. Ay, que me lo diga una chilena. Me encanta. Porque a veces yo pienso que nadie fuera de Venezuela o con el lenguaje venezolano me va a entender. Y cuando tengo tanta comunidad de Chile, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, me encanta porque quiere decir que mis inventos y mis locuras se entienden. Eso es lo más importante. Saludos. Hola, sexóloga rusa. Saludos. Eres lo máximo, sweet Kathy. Gracias. Yomi, sí, Yomi, 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 como la canción. Na, 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 tal cual. Bueno, gracias. Gracias a todos por apoyarme, por estar acá. Serreyes, creo que tú ya estás en las Masterclass, me suenas mucho. Vanessa Melilla, de España. Te vas a inscribir en las Masterclass. Es viernes, las tres son viernes. Y entonces puedes trasnocharte un poquito. Y ahora que cambió el horario, que ya no son seis horas, sino son cinco. Te queda mejor. Trasnochete con nosotros. Vamos, por favor. La mejor del mundo. Gracias. Bueno, yo estoy alargando esta despedida porque no me quiero despedir de ustedes, pero ya toca. Ya hablamos de sexting. Aquí les dejo la información. Nos vemos mañana. Activen las notificaciones de mi cuenta, porque todos estos días vamos a estar haciendo live de un tema más bueno que el otro. Así que activen las notificaciones de mis stories y de mi feed para que no se pierdan este contenido gratuito con mucho amor para ustedes. Muchas gracias. Feliz noche, día, mañana, tarde, a la hora que vayan a ver esto. Gracias. Bye.